Yo iba a ser con mi abuelo, que él falleció hace un año, mis abuelos, que siempre me han apoyado, yo creo que mis amigos, perdón, yo creo que ellos me han apoyado bastante y bueno, importante también en el mundo, ¿verdad? Saber que es que hay en la historia. Dedicado para su abuelo, ¿sí? Sí, la verdad que todos mis goles y todas mis motivaciones es él y se lo dedico hoy. ¿Por qué tanta bronca hoy, Kevin? ¿Por qué se llamó tanta bronca y tanto es pelote hoy? Bueno, yo creo que es la misma calentura, ¿no? De la realidad que hay con los dos equipos, pero te repito, eso no tiene que seguir así para ver el beneficio del torneo. ¿Cómo parar esto? ¿Cómo parar esta situación, Kevin? Que ya es reiterativo, un año, el día malajuelense, otra vez en bronca. Sí, bueno, yo creo que los mismos capitán, los mismos compañeros, hay que separarnos y no tratar de irnos más allá, ¿no? Porque si no, pues termina como terminó hoy. Kevin, eso sale un poco más de las manos.